Hola amigos del canal del fútbol, bienvenidos al análisis del partido entre 9 de octubre y Muchurruna iniciando este cuadrangular semifinal de la Copa Ecuador 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 2022. Así es mi querido Estefano, yo soy Kevin Suárez Avilés y abarcaremos lo que fueron las mejores jugadas de este partido en el primer partido del cuadrangular semifinal, un 9 de octubre que venía necesitados resultados y un Muchurruna que venía con mucho, mucho ímpeto acá a los chirijos de milagro. Esta era la salida de los equipos, la respectiva foto para la prensa gráfica, el sorteo del campo de juego que lo ganó Muchurruna con su capitán Santiago Jordana, cambiaron de bando, le dieron el saque al equipo octubrino y con go quedaba el pitazo inicial con esta grandiosa imagen desde el dron volando por los cielos. Así es un primer tiempo que tuvo jugadas de ida y vuelta, aquí vemos la primera, un tiro libre del loco Cortés que terminaría siendo la figura del partido, tiro libre desviado, un poco arriba, sin mayor peligro para Pavón en el arco. Y ahora llegaría el momento de Muchurruna, tenemos la repetición desde otro ángulo, se iba muy arriba, Mauricio Alonso ganando la raya, explotando la velocidad, centrando para Jordana y la bola que pasaba muy cerca del vertical, pero Rubén Escobar, el paraguayo portero del 9 de octubre, atento a la jugada. Observamos una vez más como Alonso, el extranjero de Muchurruna, como le ganaba en el pique a Glendis Mina. Eso fue una constante en este partido. Y seguía atacando Muchurruna que tenía muy buenos ofensivos, Jordana y Alonso los mejores extranjeros atacantes del Muchurruna. Aquí tenemos otra jugada de Monadas, Jordana que intenta disparar, pero muy buen cruce del defensa del 9 de octubre. Monada siempre apareciendo por las dos bandas, Alonso por izquierda, por derecha, aquí se asociaba con Monada que lo buscaba al número 32, al delantero letal de Muchurruna. Y aquí sería una jugada en cambio para el 9 de octubre, Gambetta por aquí, Gambetta por allá, Montero que intenta poner un pase al área, va Becerra que la baja de pecho y se le va tantito desviado. Mira que las llegadas del 9 de octubre hasta este momento, el primer tiempo, todas habían sido de balones detenidos porque individualidades o juego colectivo no había ninguna. Siempre aprovechando los balones detenidos, el equipo de 9 de octubre en un primer tiempo bastante friccionado, con bastantes faltas. Pero acá el loco, el loco, buscándolo a Marcos Kangá por derecha que levantaba el esférico y ahí se presentaba Joao Paredes, pero Quilumba que desviaba para el córner a tiempo. Claro que sí, aquí vemos otra jugada de Muchurruna, Wagner delgado con el número 7, comandando el contragolpe. Un pase excepcional de Alonso para Jordana que terminó siendo Oxay, pero una jugada con mucho peligro, un mano a mano que pudo haber sido la primera del partido. Jordana que lo pensó mucho, lo pensó mucho, tenía que pegarle de buenas a primeras para así ponerlo a trabajar, ensuciarse el buzo al portero. Rubén Escobar que aquí alegaba dolor en una de sus piernas. Tenemos la jugada de nuevo. Partida desde los pies de Wagner delgado. No había posición adelantada. Alonso que levanta el esférico. Muy bien, muy bien. Pero reitero, Santiago Jordana que se demoró mucho en la ejecución de esta jugada. Y también muy buena la participación y la atacada ahí del portero Rubén Escobar. Sí, aquí seguía atacando Muchurruna, una pelota que queda muerta, la aprovecha en octubre para el contragolpe. Y va a llevar a Paredes que intentó hacerla individual, pero se va a desviar a la pelota sin mayor peligro para Pavón. Y Paredes que en ese momento antes del remate prácticamente eran, ahí está, uno, dos, tres. Quedó en medio de tres con bastante presión. No le quedó de otra que sacar el remate, aunque lo tenía el loco Cortés un poquito más adelante para asociarse con él. Este era el segundo tiempo y otra vez con una grandiosa toma del dron volando por los cielos de milagro. Aquí nuevamente Paredes peleando. Aquí veremos lo que será el inicio del show de loco Cortés. La individual cuerpea por aquí. Intenta sorprender a Pavón, pero Pavón muy atento también para agarrar con las dos manos la pelota. Cortés que ya empezaba con sus buenas jugadas. Aquí buscando la individual, el Gabi. Ahí observamos cómo Velasco retrocedía, lo presionaba, lo incomodaba. Monaga también se presentaba, pero sacaba el centro slash remate porque apareció un poco de las dos. A la final termina embolsando a Donis Pavón, el muy buen portero de Mucho Runa. Acá colombino, hacía la individual, se asociaba con Mauricio Alonso que intentaba rematar, pero ahí Joaquín Vergés que había retrocedido bloqueaba ese disparo que perdía potencia y quedaba en las manos del portero Rubén Escobar. En este segundo tiempo se vio un poco más el poderío ofensivo del 9 de octubre y muchas más jugadas del mismo. Aquí vemos otra jugada, un pase largo. Luego Cortés que lo visualiza bien a Montero y Montero que va a tener una chance muy buena para el 9 de octubre. Aquí Carabalí, Franklin Carabalí, que fue un dolor de cabeza para la turbina Montero durante todo el partido, ya anunciaba que estaba lesionado, que estaba fatigado, que estaba mermado luego de ganarle todos los duelos individuales a Jefferson Montero. Aquí desviaba el esférico, la caprichosa para el córner y mire que espera bien. Carabalí no se desespera, no le rompió la cintura a Montero y desvió. Así es, aquí vemos una jugada en cambio del Muchurruna, sin mayor peligro, bien despejado, bien atento a Escobar en esta. Sale muy bien y Muchurruna que por ahí no encontraba los caminos. Aquí nuevamente vemos salida del 9 de octubre, que salía bien de la presión de Muchurruna, pero aquí habría una segunda amarilla para Zambrano que se iría expulsado. Así es, Arnaldo Zambrano que ya contaba con una tarjeta amarilla que se la dieron en el primer tiempo. Y acá está, sí, hay un manotazo. Me parece que con poca demencia, con poca fuerza, pero sí existe la imprudencia de parte del número 35 de Muchurruna. Congo que estaba muy cerca, lo vio todo. Se acordó que tenía una amarilla y ahora sí roja para ti. Y quedaba esto en inferioridad numérica para el equipo de Muchurruna, que se quedaba con 10 elementos en cancha. Y el loco Cortés arrancaba con este cambio de frente, buscándolo a Phillips por el costado derecho. Va ahí al mano a mano contra Quilumba, lo vence. Y ahora le rompe la cadera a Monaga en esta acción. Saca el pase al loco Cortés, que él mismo empieza y la termina con este golazo para abrir el marcador. ¡Locura total en los Chirijos de Milagro! Así es, locura total en los Chirijos de Milagro. Tercer gol en tres partidos en esta Copa Ecuador-Ecuadet para el loco Cortés, que abría el marcador. Ahora sí con un jugador de más, la supremacía era mayor del 9 de octubre. Phillips que hace una excelente corrida, que recién había ingresado al cambio. Aquí vemos que efectivamente no hay upside, no hay posición anulada. Vemos gran control, un mano a mano que le gana en perfecta manera a Quilumba, que lo deja muy mal parado. Y lo visualiza bien a Cortés que viene atrás, que viene atrás, que viene atrás, que viene atrás. Lo localizó, lo posó, cruzado y gol. Y tenía las dos opciones, porque Paredes estaba justo atrás de Cortés, que no tenía ninguna presión. No se lo veía incómodo por la marca de los zagueros centrales del equipo de Muchirruna. Y en este momento fue cuando ya Kumbikus, en este caso Molina también, se dio cuenta que Franklin Carabalí tenía que salir a la variante por lo cansado que estaba. No le puedo decir que el error fue de él. No, el error fue de los de Monaga y de Quilumba, porque perdieron ese mano a mano contra el panameño Phillips. Ahí lo celebraba así, tú y fuerte, sin ir al gym, decía el Gaby Cortés con J. J. Treiner, ese es uno de los preparadores físicos del equipo octubrino. Aquí vemos cómo Nuevo Octubre seguía, iba ganando el partido y quería aumentar la ventaja para no tener ningún tipo de problemas. Vemos cómo se asociaban, cómo la buscaban. Gabriel Cortés que probaba de larga distancia para buscar el 2 a 0 y se fue casi raspando el palo. El loco Cortés que siempre fue el que más se animaba a disparar de media, de larga distancia, de tiros libres, siempre con una pierna derecha peligrosa, potente, avisando al equipo rival que tiene herramientas para a lo individual marcar diferencia. Aquí vemos una jugada sin peligro del Muchurruna, un Muchurruna que ya estaba un poco desorientado, marcador abajo, con un jugador menos en el partido y no encontraba los caminos para poder igualar el compromiso. Así es, ahí lo veíamos a Darwin Torres reclamando a su defensa que jueguen vivos, que no jueguen fuera de base. Contragolpe, el loco Cortés lo pone a correr a Walberto Caicedo que había ingresado a la variante, se da el autopase, lo baila ahí al defensor Gian Estacio y también lo deja en el camino tendido a Donis Pavón para poner el esférico en las redes de Muchurruna y así ampliar el resultado. 2 a 0 ya sobre el final del partido. Lo celebraba toda la gente de Milagro, con piñas por todos lados. Imparable, Walberto Caicedo, que como tú le decías, Estefano ingresaba a la variante, estaba fresquito, estaba con todo el ánimo del mundo. Un muy buen pase largo de Cortés que se termina llevando hasta el arquero. Aquí vemos la celebración de Walberto, el pase largo, el autopase que es inalcanzable para Pavón y Walberto Caicedo que igualaba los tres goles de Logo Cortés y los dos justamente son los goleadores del 9 de octubre con tres tantos cada uno. Muchurruna que se había desbocado totalmente el ataque, esto era ya ganar o morir. Y a la final terminó muriendo porque se llevó los tres puntos el equipo octubrino, cero para Muchurruna, en esta primera fecha y primer partido del cuadrangular semifinal de la Copa Ecuador Ecuador-Ecuavet 2022. El 9, Walberto Caicedo anotando y el árbitro central, Congo, dando el pitazo final. Tres primeros puntos para 9 de octubre que hasta ahora es líder del cuadrangular semifinal. Así es, nos vemos en una próxima ocasión con el partido de Independiente del Valle y el Nacional.